Todos en algún momento enfrentamos días pesados, donde nos sentimos cansados tanto física, mental como emocionalmente. Días donde no nos sentimos motivados, donde no queremos nada, donde nos sentimos improductivos. Repito, todos en algún momento nos hemos sentido así. Unos logran salir a flote rápidamente, pero otros no. ¿Cuál es la diferencia entre los unos y los otros? Pues la diferencia está en la forma en que cada uno afronta esos días. Soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame hablarle en este devocional En Línea con Dios de herramientas prácticas que nos ayudarán a cómo hacerlo, a cómo afrontar un día pesado. Mire, el Salmo capítulo 40 nos habla de esos días, de los días difíciles, donde sentimos que nuestra vida está en un pozo profundo de desesperación, donde sentimos que no podemos avanzar, por mucho que intentemos hacerlo. Así relata David que se sentía en el Salmo capítulo 40, versículo número 2. David describe que es desesperante sentirse allí. Imagínate cómo compara David su angustia. Imagínate cómo compara David sus días como un pozo profundo. Es decir, que frente a los problemas, él no podía encontrar salida o no podía llegar a la salida. Mire, un pozo es tan delgado que sólo cabe una persona. Es decir, David se sentía solo. A David le estaba golpeando la soledad. Una persona que esté en lo más profundo de un pozo, nadie le escucha por mucho que grite. En otras palabras, decimos que David se sentía aislado. Y con todo esto que hemos dicho de lo que significa un pozo, podríamos decir también que David sentía miedo, sentía angustia, sentía dolor. Entonces, si él comparaba sus días de esa manera, era porque no la estaba pasando bien, porque su situación no era fácil. Y luego, como para aclarar más la situación, también compara su vida y sus días como un lodo cenagoso. Y cuando hablamos de un lodo cenagoso, es una cantidad de barro, es una cantidad de pantano que se forma a la orilla de un río, de una laguna, donde si una persona pisa, los pies se hunden. Y siente como si el barro atrapar el pie. Sacarlo de allí es muy difícil. En otras palabras, David sentía que no podía avanzar, que por más que quisiera hacerlo, era imposible. Y eso es lo que sucede en un lodo cenagoso, que la persona por más que trata de avanzar, no puede, porque el barro lo va atragando más. Repito, así describía David sus días, como un pozo profundo de desesperación, como un lodo cenagoso. Mire, hay quienes se quedan allí por mucho tiempo, pasan años y allí permanecen, pero hay quienes lo viven, lo experimentan, pero se levantan rápidamente. La pregunta es, ¿y dónde está la clave? Y la respuesta a esa pregunta de dónde está la clave, la da el mismo Salmo 40. Verso número 1, primera clave, espere con paciencia en Dios. Eso dice el verso 1, pacientemente esperé a Jehová. Mire, dicen los expertos, que si una persona cae a una arena movediza, lo mejor es permanecer en calma, porque en el desespero por salir, el barro puede aprisionar más el pie y ustedes sentir que se lo traga. Mire, en esos días difíciles, no se desespere, no se angustie, espere con paciencia en Dios. Y cuando se habla de esperar con paciencia, no se habla de no hacer nada, de ser perezosos, no. A lo que se refiere es a esperar en Dios, a esperar una respuesta, una palabra de Dios, para que usted y yo nos movamos en ella, pero no a tomar medidas desesperadas. En días malos, en días difíciles, en días pesados, espere con paciencia, espere con paciencia en Dios. Y el verso número 1 nos da la segunda clave. David dice que él le clamó a Dios. Mire, en medio de días pesados. Repito, y lo he dicho muchas veces en estos devocionales, lo más inteligente que podemos hacer en días malos, en días difíciles, en días pesados, es clamar a Dios. Clame a Dios. Hacer esas dos cosas, esperar con paciencia la respuesta de Dios, una palabra de Dios para movernos en ella y clamar a Dios, traerá resultados. Y en David se dejaron ver. ¿Cuáles fueron los resultados? Uno, Dios inclinó su oído y escuchó a David. Dos, Dios los sacó de lodos en agoso. Dios los sacó de ese pozo profundo de desesperación. Mire, leyendo un poco sobre esto de lodos en agosos y de tierras movedizas, encontré algo bien interesante. Y es que para sacar un pie que ha sido atrapado sobre tierras movedizas, además de paciencia, de no desesperarse, se necesita, escuche esto, la fuerza equivalente para levantar un vehículo de tamaño mediano. Es decir, hay situaciones de las cuales, por mucho que hagamos como humanos, no vamos a poder. Necesitamos la fuerza divina que nos impulse a salir. David necesitó eso. Por eso él clamó a Dios y esperó con paciencia, porque él sabía que sólo la fuerza divina lo podía sacar de allí. Repito, cuando oramos a Dios y cuando esperamos en él, cuando no tomamos medidas desesperadas. Uno, Dios se inclina, nos escucha. Dos, Dios nos saca del lugar donde estamos. Tres, Dios nos pone en tierra firme. Cuatro, Dios endereza nuestros pasos para caminar rectos. Y número cinco, si antes nuestro hablar era de dolor, de angustia, ahora Dios nos va a dar lo mismo que le dio a David. Un cántico nuevo, un cántico de esperanza, de alabanza a nuestro Dios. Mire mi amiga y mi amigo, este el Salmo 40 es uno de los Salmos más hermosos de la Biblia que nos enseña a afrontar esos días malos, esos días difíciles, esos días pesados. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu misericordia, porque en medio de nuestro clamor tus oídos están atentos a nuestra súplica. Y yo te pido hoy por cada persona que está clamando a ti en medio de su angustia, en medio de su problema, en medio de su enfermedad, en medio del problema económico, en medio del problema familiar, en medio de la soledad como se encontraba David, en medio del dolor del alma. Hoy pido por cada uno de ellos, me uno a su clamor Dios, para pedirte que por favor extiendas tu mano, porque tú eres el único que puede sacarnos de esos pozos profundos de desesperación. Lo hemos intentado como humanos de muchas maneras, pero no hemos podido. Pero hoy Señor, reconocemos que necesitamos de ti, que necesitamos de tu fuerza, que necesitamos de tu intervención. Bendice a cada amigo, cada amiga que se conecta con nosotros en este devocional. Gracias por cada persona que lo escuche y lo comparte. Y hoy pedimos que podamos tener un día de puertas abiertas. Y para los que escuchan este devocional en la noche, que tengamos un sueño grato y un sueño tranquilo. Oramos en tu nombre Jesús, reconociéndote como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vencedor. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un Vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un Vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.